Sabes cómo te deseo Sabes cómo te he soñado Cuando el amor llega a ti Y con esta navegación Tu gordo tiene la cúmula Y que éste lo tiene orando Y que éste me encanta Y con esta navegación 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 Así es Y con esta navegación Y con esta navegación Y ahí va a ver, así es como son los tambores de Néstor Marte, así es como seguimos bailando y disfrutando de la buena música. Y ahora estamos grabando videos para YouTube. ¿Qué es esto? ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y esta es! ¡Goto! ¡Este amor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Al sonar mi amor, ya me encuentras. 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 Al sonar mi amor, ya me encuentras.